¿Tiene la palabra? Diputado, señor Fuentes, tiene la palabra. Señor Presidente, muchas gracias. Para hablar de las capacidades diferentes o las discapacidades, creo que este proyecto es, por supuesto, que muy importante. Sin embargo, quiero hacer una reflexión con respecto de todos los temas de las variadas discapacidades. De verdad, aquí hay que hacer un trabajo profundo. Cuando pensamos en las discapacidades, estamos pensando en las personas que la tienen ya, en este momento. Pero cuando pensamos en la estructura del andar de nuestro Chile, ¿cómo construimos las viviendas? ¿Cómo construimos las obras viales de nuestro país? ¿Cómo estamos nosotros organizándonos para atender al segmento entero de la ciudadanía? Quiero decir que si afuera, en la portería del Parlamento, atendiera a alguien en inglés, seguramente el 90% de nosotros estaríamos en una cola afuera esperando para que pudiéramos entrar, porque no nos estaríamos entendiendo allá afuera. Cuando las personas van a un hospital, cuando las personas van a una municipalidad, cuando las personas con discapacidad y con capacidades diferentes van a la intendencia, a la gobernación, a los distintos puntos de la relación con el Estado de Chile, con el gobierno de turno, con los estamentos que deben de atender las necesidades de los seres humanos, cuando van allí, están hablando otro idioma. No nos entienden. Tengo amigos allá que tienen una agrupación de sordos y ellos se llaman ASCOI. Y ellos nos reclamaban con mucha fuerza. Qué bueno que esté traduciéndose en la pantalla con señales de señas. Eso es un avance. Pero qué malo que no esté en la entrada del hospital la persona que atiende allí, dentro de los requisitos que le pongamos para que esa persona se adjudique, ese trabajo tiene que haber un requisito adicional, que sepa el engaje de señas, que sepa entenderse con las personas que van allí, con una dificultad mayor. Todos vamos con una dificultad al hospital, pero el que tiene una situación de discapacidad, con una dificultad mayor, quiere que se le entienda. Una persona sorda, una persona ciega. Entonces tenemos que hacer, señor presidente, un trabajo mucho más profundo. Un trabajo de sentimiento de adentro del ser humano. Un trabajo de sentimiento con cariño a los nuestros. ¿Cómo que estamos tratando a nuestro pariente? ¿Cómo que estamos tratando a un hermano? ¿Cómo que estamos tratando a un hijo nuestro? Eso es lo que tiene que hacer la ley. Porque si no es así, estamos dependiendo, por supuesto, del mensaje que entrega la Teletón y todos los años que se puede, se hace un esfuerzo tremendo, la ciudadanía lo hace. Pero resulta que el Estado tiene que entregar un mensaje tan profundo como eficaz. ¿Cómo es posible que en los pasos de cebra no haya una bajada para que una persona baje con la silla de rueda, con su hijo, con su hija, con su pariente, con su abuelo, con alguien? ¿Cómo es posible que las poblaciones que estamos construyendo, que nos cuesta en vez de hacer una escalera, ¿por qué no le hacemos una rampita para que suba la silla de rueda? A Dios gracias, yo soy diputado y he podido lograr un espacio distinto para mi hijo. Le agradezco a la gente que votó por mí porque también tiene que ver, no lo habría hecho desde la perspectiva de un pescador artesanal. Yo no habría podido cambiar la casa como la estoy cambiando de a poco a hoy día. Pero hay mucha gente que no lo puede hacer. Hay mucha gente que no está haciendo aquello porque no le alcanza. Termino, señor presidente, discúlpeme, pero quiero decirlo con muchas ganas. Yo puedo hacerlo porque soy diputado hoy día. Pero si usted me pregunta, señor presidente, hace dos años atrás, ¡imposible! Señor presidente, ¡imposible! Con una tarjeta de pescador artesanal, ¡imposible! Con una persona que va a trabajar y se cuelga del bus para llegar a la pega, ¡imposible! ¡Imposible! Entonces el Estado tiene que reaccionar. Eso es lo que tenemos que hacer. Imposible que una persona que trabaja recolectando fruta va a atender a su hijo, a su hija, a su abuelo. Entonces lo que tenemos que hacer es un esfuerzo mayor. Este proyecto es muy importante, por supuesto que lo respaldo, lo apoyo. Pero sin embargo quiero decir que hay mucha situación de discapacidad escondida, que no se ve, que Chile no la alcanza a ver. Y cuando la gente criticaba el año pasado, ¿por qué la teletón mostraba a la gente con discapacidad? ¿Por qué hay que mostrarlo? Porque si no, somos indolentes, porque si no, no lo vemos. Y si no lo vemos, no lo sentimos. ¿Y cuándo lo sentimos? Cuando lo toca a nosotros. Entonces es importante que lo hagamos. Entonces es importante que salga definitivamente una ley profunda para la discapacidad. Que se construya, le dije a la ministra de Vivienda. Ministra, todas las poblaciones que se construyan de aquí en adelante tienen que contemplar el doble ancho de la puerta. ¿Cómo una persona pasa al baño con la silla de ruedas? ¿Cómo una persona sube una escala si está hecha para los sanos? No está hecha para las personas con discapacidad. Y mañana usted, yo, cualquiera de nosotros, podemos tener una situación de discapacidad. Todos nosotros. Que el auge contemple la distrofia. No están contempladas las distrofias. Indudablemente. Yo, mi hijo, me dijeron que mi hijo iba a tener, que iba a parar en una silla de ruedas a los 18 años. ¿Sabe usted? A los 11 años. Y tal vez, y tal vez, él esté pronto, no nos hacía rueda, esté postrado. Y entonces, hay que apurar el tranco. Porque yo hoy día he podido hacer algo desde la perspectiva de diputado. Pero hay mucha gente que está en la situación que estaba yo hace dos años atrás. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado señor Iván Fuentes. En representación de la bancada de Renovación Nacional hace uso de la palabra el diputado señor Jorge.